De alguna manera tendré que explicarte Que siendo muy joven tuve que marcharme Y la cosa no daba ni tiempo a pensarlo Que el viaje era largo, que luego era tarde De alguna manera pensaba en la vuelta Que no había desgracia, que dure cien años Que con ilusiones me forjaba metas Luchar a mi modo, combatir engaños Aquí frente a frente contigo quisiera Conversar, contarte que no ha sido fácil Humillado y triste, derrotado frágil Estudiante joven, de alguna manera Fue tanta desgracia y cruel el destierro No había siquiera mucho que elegir Quedarse y morir, aceptar el encierro O comprometerse a luchar y vivir De alguna manera la gente ironiza Del destino triste de cada emigrante Y que tantos, tantos de dolor agoniza Por ganar la patria tan solo un instante El tiempo ha pasado y aquí estoy de vuelta Te miro y me alegro de estar junto a ti Lleno de energía, juntos por la tierra Presente en la lucha, soñar por venir Aquí frente a frente contigo quisiera Conversar, contarte que no ha sido fácil Humillado y triste, derrotado frágil Estudiante joven, de alguna manera Fue tanta desgracia y cruel el destierro No había siquiera mucho que elegir Quedar sin morir, aceptar el encierro O comprometerse a luchar y vivir De alguna manera, hoy estoy aquí Presente en la lucha, soñar por venir De alguna manera, hoy juntos por fin De alguna manera, hoy estoy aquí Hoy estoy aquí, presente en la lucha De alguna manera, hoy estoy aquí, presente en la lucha, soñar por venir